Le damos para arriba en el camino. Yo hice así, me puse la mano. Digo, ya yo sé qué fue lo que pasó. Él me dice, ¿qué pasó? Digo, mi mamá se murió. ¿Y cómo tú lo sabes? Digo, todo lo que ha pasado hoy yo me lo soñé anoche. Señores, gracias por el respaldo al testimonio, a los comentarios, a los likes que le dejaron al testimonio que subimos anterior. Yo quiero contarle también un testimonio que en ocasiones lo he dado así como de forma superficial. Pero ahora yo quiero contarle este testimonio para edificación de cada uno de ustedes. Señores, no tengo duda alguna de que Dios habla, de que Dios revela, de que Dios muestra a sus hijos las cosas que van a suceder, que afectan tanto su vida como la de otros. Y es por esto que quiero compartir este testimonio revelador que tuve aún cuando no estaba en los caminos del Señor. Dios, por alguna manera o por algún motivo, decidió mostrarme esto que yo vi. Y recuerda que el testimonio pasado, donde hablé de mi acercamiento con Jesús, de cuando Él me llamó. Una de las partes que se me quedó, que no conté, es que cuando llegué a la casa, todas las ropas que tenía, las tiré. Todas las tiré y me quedé solamente con una prenda, la que consideré que era la más decente para una persona cristiana caminar por las calles e ir a la iglesia. Ya ustedes saben, en la mañana lavaba el pantalón para luego en la tarde ponérmelo nuevamente. Y mucho tiempo recuerdo que duré andando con un polochecito amarillo que tenía y ya ustedes saben. Unos tenis rotos, recuerdo que eran marca Puma cuando en ese momento roto, pero esos fueron los que me sacaron del apuro. Señores, este testimonio que yo quiero contarle quizás sea un poquito difícil para mí, pero voy a tratar de dárselo tranquilo. Antes de yo llegar a los pies de Cristo, tuve una experiencia que fue muy dolorosa y fue la pérdida de mi madre. Ya ustedes saben que hace un tiempo le he dicho que perdí a mi padre, perdí a mi madre. Y yo hoy quiero expresarle a ustedes de qué manera sucedió, o sea, lo que Dios me mostró antes de que esto suceda. Mi madre tenía un tiempo que estaba en cama, que estaba enferma debido a una enfermedad. Ella estaba sufriendo mucho allí en cama. Ella lloraba mucho del dolor. Yo no soportaba mucho esa carga emocional. Y yo trataba de permanecer la menor cantidad de tiempo posible en mi casa debido a que yo no tenía forma alguna de cómo poder superar eso, de cómo ver a mi madre ahí en una cama. Yo no sé realmente cómo lidiar con un enfermo. Si una persona al lado mío se desmaya, yo me paralizo. No sé realmente cómo reaccionar. Me paralizo totalmente. Una de las luchas mías más grandes es poder socorrer a una persona que esté padeciendo de alguna enfermedad o alguna situación o en un accidente o lo que sea. Antes de entrar con el testimonio para que usted más o menos pueda entender, ya que quizás esto pueda ser una frustración o una debilidad. Yo recuerdo que en una ocasión una joven se lanzó de un puente con el objetivo de poner fin a su vida. Y yo iba caminando cerca de un hospital cuando hay una camioneta que se detiene rápidamente y las personas se tiran y van ahí porque llevaban a la chica que se había lanzado del puente. La llevaban detrás en la cama y ellos la querían levantar y me estaban pidiendo ayuda a mí. Y yo nada más escuchaba que decían agárrala por ahí, agárrala por ahí. Pero yo no podía, yo no reaccionaba. Es que no reacciono a ese tipo de cosas. Es como que me paralizo y por lo tanto siempre he tratado de evitarla. No sé realmente cuál sea la causa, pero no puedo, señores. Y yo espero que si algún día me toca que Dios me dé la fuerza porque hasta el momento no he podido. Entonces una de las cosas que me hacía a mí salir mucho de la casa y no permanecer mucho tiempo en la casa era esa. Es que yo no aguantaba como mi madre estaba allí en esa situación que ella sufría mucho, se quejaba mucho. Pero bien, vamos a entrar en la parte del testimonio. Una noche, luego de que mi pastora pasó todo el día atendiendo a mi madre, ya en su momento prácticamente más crítico, más grave. Yo llegué a la casa de trabajar a eso de la casi a las seis de la tarde, de la noche. Y yo recuerdo que me bañé, me preparé. Mi tía me dice que la lleve a su casa. Yo vivía en un sector que se llama Canastica de San Cristóbal. Mi tía estaba viviendo en un sector que le dicen el Moscú, también de San Cristóbal, un poco retirado. Allí recuerdo que me preparo, voy y la llevo. No recuerdo si era a las siete de la noche cuando la llevé o las ocho de la noche, pero si ya había caído la noche. Y en el momento en que yo la dejo a ella cerca de la iglesia, ella me dice que pase a recogerla a las ocho de la mañana del próximo día. Ese era un viernes y yo tenía que ir un sábado a recogerla a las ocho de la mañana. Bueno, pues yo regreso nuevamente a mi casa, salí a dar una vuelta, llegué un poquito tarde, a eso de las diez y media. No pasé por la habitación de mi mamá, no pasé por ahí. Señores, no pasé. Me gustaría haber pasado, me gustaría haber tenido la fuerza para poder estar ahí siempre, como mi hermano mayor, que siempre estaba ahí con ella, que la cuidaba y un sinnúmero de cosas. Yo no podía y si me hubiese gustado tener esa fortaleza para eso. Yo llego y me acuesto a dormir y esa noche yo recuerdo que perdí mucho sueño porque mi madre se estaba quejando muchísimo. Pero en un momento determinado de la noche, yo me duermo y cuando me duermo, yo me estoy soñando lo siguiente. Y aquí preste atención, sueño que se me hizo tarde. Asimismo, sueño que fui a llevar a la tía mía a la casa, quedo con ella de que sea a las ocho de la mañana. Entonces, en el sueño, ¿qué sucede? Me levanto tarde en el sueño. Todo esto que le voy a contar es parte de un sueño. Me levanto tarde y cuando miro el reloj, eran eso de las nueve, me parece como las nueve y quince, más o menos por ahí. Y de repente yo digo, Dios mío, mi tía se me olvidó y arranco rápido, me pongo rápido la ropa y me voy a buscarla. Cuando me voy a buscarla, llego a la casa de ella y ya había salido porque evidentemente ya quería llegar temprano. Yo quedé de pasar a recogerla a las ocho de la mañana. En ese momento no teníamos comunicación, le enviábamos un mensaje de texto, nada de eso. Simple y llanamente ella salió. Yo llego a la casa, no la encuentro. Ahí están sus hijas y está su hijo, uno de sus hijos, su hija Felicia, su hija Sara y su hijo Michelle. Ellos estaban ahí en la casa cuando yo llego. Pregunto, ¿dónde está Ramona? No, Ramona se fue en el sueño. Todo esto es el sueño. Ellas estaban lavando las ropas y yo le digo, bueno, pues entonces déjame irme, me voy. Y una de ellas me dice, no, espérame para yo ir contigo, para que me lleve porque yo quiero subir. Eso era sábado en el sueño y digo, ok, está bien, yo te voy a esperar aquí afuera. Yo la esperé prácticamente recostado de la galería, pero del lado de la calle y el motor en el que yo andaba estaba ahí, que yo andaba conduciendo un motor que pertenecía al dueño de donde yo trabajaba, de un repuesto donde yo trabajaba. En ese momento entra una llamada, llaman a una de las hijas, suena el teléfono. Cuando el teléfono suena, yo sentí como un brinquito aquí, como que algo brincó dentro de mí. Y yo escucho que ella dice, aló, le dicen algo y ella dice, sí, él está aquí. Ok, dile que suba. Me resultó como extraña esa llamada y me puse nervioso. Eso fue en el sueño. Yo me puse nervioso y cuando llego a la casa, entonces me encuentro con la noticia de que mi madre había muerto. Bueno, pues eso fue todo en el sueño de viernes a sábado. Cuando me despierto, que miro la hora. Escuche bien que esto pasó tal cual se lo estoy diciendo. Cuando despierto, que miro la hora, veo que son las nueve y tanto de la mañana. Y digo, ay, tengo que ir a buscar a tía. Salgo rapidísimo a buscar a mi tía y cuando llego a su casa, ella no está ahí. No estoy en un sueño. Ahora estoy en la realidad. Sábado del viernes, amanecí sábado, ¿verdad? Estamos en el sábado, pero no en el sueño, en la realidad. Cuando llego a la casa, me dicen, ella no está aquí. Ya se fue. Digo, ok, me voy. Me dicen, no, espérame, señores, increíblemente estaban lavando ese día. Ella me dice, pues, espérame. Donde mismo yo estaba el día del sueño, cuando me hice ese sueño, ahí mismo me quedé parado. Pero no estoy todavía pendiente a que yo había, estaba viviendo algo que una noche antes había soñado. De repente suena el teléfono y me pasa lo mismo. Siento como ese temblor dentro de mí, como que el corazón mío saltó fuerte, como que si se quería salir del pecho. Y escucho esa misma conversación, la misma conversación que ella dice, sí, él está aquí. Ella sale y me dice que suba. Entonces ahí es donde yo me pongo nervioso y llamo a un primo que se llama Michelle. Y le digo, mira, vamos para mi casa. Y me dice, no, yo no puedo. Digo, sí, vamos, que yo no sé, pero me siento como nervioso. Yo creo que pasó algo, porque no es normal que a mí me llamen. A mí nunca me han llamado cuando yo salgo. Yo no tenía teléfono y menos dije que yo esté en un lugar y que llamen para decirme a mí que vaya. Nunca eso había pasado. Entonces, cuando él se decide ahí, yo le digo, toma, conduce, porque yo estoy nervioso. Conduce, yo estoy nervioso. Yo no puedo manejar así. Él agarra el motor, le damos para arriba en el camino. Yo hice así, me puse la mano. Digo, ya yo sé qué fue lo que pasó. Él me dice, ¿qué pasó? Digo, mi mamá se murió. ¿Y cómo tú lo sabes? Digo, todo lo que ha pasado hoy yo me lo soñé anoche. Todo lo que pasó hoy yo me lo soñé anoche. Y cuando llego a la casa fue así mismo. En ese instante yo no lloré. En ese instante yo no tuve como una reacción así, como cuando una persona pierde un familiar que ama mucho. O sea, yo me quedé como en un shock, pero prácticamente normal. Y en ese momento quizás no entendí yo lo fuerte que podría ser esa situación. A lo mejor en ese momento yo no entendí lo difícil que se iba a tornar mi vida, señores, después de eso. Y llegó mucha gente. Mucha gente estaba ahí. Yo encontré incluso hasta familiares. Ya cuando llegué, porque parece que ellos sabían, diría yo, parece que ellos sabían que ya mi madre estaba en las últimas. Pero ustedes saben que nunca se lo dicen a uno cuando uno no está quizás en la capacidad para recibir ese tipo de cosas. Porque fue para mi sorpresa, yo ahí encontré tíos, encontré personas que tan rápido no debían llegar. Usted me entiende que eran incluso hasta de Santo Domingo y ya estaban ahí. Parece que parece que yo sabía más o menos la gravedad del asunto. Para mí, mi madre se iba a parar, se iba a sanar. Y yo llego, me encuentro con todo eso. Yo recuerdo que la cocina de la casa estaba pegada de la casa, pero la puerta estaba por fuera. Y ahí mismo cerca estaba el baño y yo me fui para allá atrás. Y ahí yo me quedé, ahí yo lloraba y cuando alguien iba, yo me limpiaba las lágrimas. No sé por qué, pero me limpiaba las lágrimas. Y no sé si alguien me vio llorar y si no me vieron llorar, esa fue la razón. Porque realmente esa fue la forma en como yo afronté eso. Quizás es una de las cosas que yo me he preguntado, ¿por qué tú me mostraste eso? Y Dios nunca me ha dicho, mira, yo te mostré esto por esto. No, nunca me lo ha dicho. Pero yo pensando, quizás analizando, entiendo que fue como una preparación por el impacto. Porque emocionalmente yo siempre fui débil. Emocionalmente fui una persona siempre llorona, una persona muy sentimental. Siempre he sido muy sentimental, que me duelen mucho las pérdidas, las traiciones. Ahora, mis expresiones son muy guardadas. O sea, yo evito también ir a los velorios, evito ir donde hay un enfermo. Todavía lo hago, trato de evitarlo lo más que pueda. Yo sé que quizás eso no esté bien, pero hasta ahora no tengo la fortaleza suficiente, ¿verdad? Porque tengo que ser sincero, de lidiar con ese tipo de cosas. Hay personas cercanas a mí y cercanas a familiares míos que han perdido la vida. Yo no he podido ir, no he podido ir. He intentado y digo, no, yo no voy porque es que son muchos sentimientos encontrados. Y uno, cuando ve ese tipo de cosas, revive muchos, muchos traumas. Traumas. Uno de ellos, la forma en como yo recuerdo que vi a mi padre la última vez. Tenía algunos días que no lo veía y la próxima vez que lo veo, lo veo en un ataúd. Pues no fue fácil y no es fácil para mí. Entonces, nunca entendí el motivo de por qué Dios me muestra eso aún yo estando fuera del evangelio. Porque no era cristiano, no era cristiano. Y quizás Dios me preparó para mí. Y hay otras cosas también que sucedieron antes que eso, que yo se la voy a estar también testificando. Y que tiene que ver mucho con lo que es la obediencia a el padre, a la madre, específicamente en mi caso. Que yo casi, casi parto de este mundo por una desobediencia. Y yo también quiero testificarle eso en otro video. Entonces, amados hermanos, una de las razones por la cual yo me fui a vivir con mi tía cuando, cuando conocí a Cristo. ¿Vieron el testimonio? Si no, véanlo en la descripción de, se lo voy a dejar en la descripción de este video. Fue porque luego que mi madre murió, ella abrió las puertas de su casa para recibirme a mí y a mi hermano en la casa de ella. A raíz de eso, conocí al Señor y también a través de ella misma. Entonces, amados hermanos, este testimonio, solamente lo que quiero reflejar en él es que Dios habla. Y que Dios muestra. Y que Dios realmente revela. Eso es cierto. Y también es cierto que hay muchas personas que inventan muchas cosas. Quizás por la gana de hacerse famoso. Quizás por la gana de tener sonido o lo que sea. Pero créame, Dios habla. No fue esta la única cosa que Dios me reveló a mí tal cual iba a suceder. Otras más también Dios me las reveló. Pero esta, en específico, marcó mi vida. Porque fue algo que me afectaba directamente. Y como mismo yo lo viví, así mismo sucedió. Entonces, yo no dudo, hermanos, de cuando una persona me envía un sueño y me envía una revelación. Y no lo dudo. Es porque yo tuve esa experiencia. Y porque he visto cosas en sueño que la he vivido también. La he visto ser materializada luego más adelante. Lo que sí es que nosotros tenemos que ser serios con la cosa de Dios. Serios. Porque mucha gente hoy en día está empañando el evangelio. Muchas, muchas personas están empañando el evangelio. Y eso da pena. Entonces, señores, llegó el día. Muere mi madre. No sé quién hizo los preparativos. No sé quién se encargó de todo. No sé realmente. Nunca estuve involucrado en el proceso. Más que ir al intierro. Ese mismo día se hizo todo. Hubieron muchísimas personas que yo ni siquiera vi ahí. Porque cuando se dieron cuenta iban a la casa. Ya no vivíamos ahí. Porque nos fuimos ese mismo día de la casa a vivir con la tía. Ese mismo día pasó todo. Hermanos. Y la odisea que se desató luego de eso. Yo no se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie. Pero ya eso va a ser para otro testimonio. Eso va a ser para otro video, señores. Le dije que tengo mucho que contarle. Y se lo voy a contar todo. Para que usted vea que cuando pase situaciones difíciles. No se debe rendir. Tiene que avanzar hasta el final. Tiene que dar. Mire, tiene que darlo todo. Tiene que tirar. Tiene que echar el pleito. Tiene que avanzar y no detenerse. No creas que usted ha pasado cosas difíciles. Más que todo el mundo. Hay personas que justamente hoy están pasando situaciones. Peores que la tuya. Pero la diferencia entre una persona y la otra. Es que algunos se quedan estancados en esas situaciones. Y otros utilizan las situaciones para escalar. Yo vi el día de ayer una imagen que impactó mucho mi vida en Facebook. Y era que habían dos personajes. Dos caricaturas. O mejor dicho, eran dos dibujos. Dos personas en una isla. A los dos le entregaron. Eso fue en la imagen. Yo estoy prácticamente tratando de ilustrarle la imagen para que usted la entienda. Los dos tenían mucha madera en esa isla. Hubo uno que escribió la palabra ayuda. Con los troncos de la madera escribió la palabra ayuda. Sin embargo, el otro, con el tronco de la madera, lo que hizo fue como un tipo de canoa para salir remando de esa isla. Para salir remando. Puso todas las maderas así. Las puso todas así. La amarró. Y por ahí se fue. El otro se quedó esperando la ayuda. Del mismo modo, vi también un video. Porque tenemos que ver cosas que a nosotros nos ayuden, nos motiven a seguir adelante, nos edifiquen. También vi un video en una ocasión donde habían dos personas que estaban en un agujero. Y había una mata que estaba arriba. Y a las dos personas, esa mata, ese árbol, le daba sombra. ¿Qué sucede? Que viene un rayo y cae encima de la mata. Y cae dentro del agujero de las dos personas. Una comienza a quejarse porque lo único que tenía para que le diera sombra, viene un rayo, cae y la corta. Sin embargo, el otro, lo que hizo fue, tomó la madera que se cayó, hizo una escalera y salió del pozo donde se encontraba. Entonces, yo le digo esto para que usted se motive. Porque las circunstancias de la vida a usted no deben llevarlo a rendirse ni a ser peor persona. Sino a ser fortalecido y avanzar hacia la meta en el nombre de Jesús. Cada situación, cada problema que a usted se le presente, utilícelo como el combustible para usted avanzar. Utilícelo como el combustible para usted decirle a las personas, yo no voy a hacer como tú me dices. Porque muchos, en el momento en que mi mamá estaba ahí, enferma, que yo no estaba en la casa por la situación que les expliqué al principio del video. Decían que yo iba a ser un delincuente porque me gustaba la moda. Ellos decían que yo iba a ser un delincuente del barrio. Que yo no iba a llegar a nada prácticamente porque para ellos yo andaba en malos caminos. Sin embargo, lo que ellos nunca pudieron entender es que yo no soportaba esa situación que estaba pasando con mi madre. Y por eso yo salía a algunos lugares a tratar de entretenerme. Y eso yo siempre lo hago en mis situaciones más difíciles. Yo busco distracciones. Busco distracciones para no atormentarme de más. Para no caer al borde de la locura. Y al día de hoy, la gran mayoría de mi familia no conocen el proceso por el cual yo pasé. Y si algunos siguen este canal, pues lo va a conocer. Porque estamos, hermano, en temporada de testimonio donde usted va a conocer con lujos y detalle lo que es la vida de Robert Marte. Esa vida que nunca ha sido expuesta ante las cámaras. Y que solamente ese círculo familiar muy estrecho. Llamada Sara, Ramona, Felicia, Michelle, Eliezer, Misael, un joven que se llama Oscar, que también estuvo ahí, Ronald y yo, sabemos. Y al final que se unió otro hermano que se llamó Lendi. Pero ya se unió al final. Que no fue parte de ese proceso tan difícil. Bueno, la pasó también. Y él tiene su historia. Pero vamos con la mía. Así que, señores, espero que este testimonio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Esto no es para vanagloriar. Esto es para edificar a un pueblo. Para llevar palabras de fortaleza a esas personas que están pasando situaciones bastante difíciles, bastante duras. Así que Dios le bendiga. Suscríbase a este canal. Y active la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos testimonios que tenemos para ustedes. Y lo invito a ver este testimonio que ha salido ahora mismo por este lado. Dios le bendiga. Dios le guarde.